No hay un mejor momento que el que María nos ha dado. Aquí hay una alternativa de un sistema renovable de energía solar para muchas cosas, y entre ellas, para los huracanes. Y aquí vamos a hablar, en Puerto Rico, de antes de María y después de María. La primera reacción nuestra es, ¿qué podemos hacer con nuestra comunidad? Conseguimos entonces las bombillas LED solares, porque es una alternativa para cuando haya huracanes y cuando no haya huracanes. La ayuda que estamos recibiendo a través de este puente aéreo desde Houston se organiza a través de amigos y sector privado en la diáspora, allá en los Estados Unidos. A través de ellos hemos podido recibir estos equipos que mejoran la calidad de vida de nuestra gente allá en la montaña. Está oscuro, oscuro el pueblo, oscuro. Y veo un señor con un machete y una bombillita. Y era una de las bombillitas de nosotros. Y eso me dio una clase de alegría, porque nos estábamos dando cuenta que estábamos siendo útiles. No es repartiendo bombillitas, es que está funcionando. El huracán María nos ha dado una lección a este país. Ha permitido que el país empiece a como a despertar. Nos dijo, tú mismo camina por tus propios pies. Y eso ha pasado. Vamos a movernos hacia la energía renovable. Gracias. 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 Gracias.